Hola, soy Martín, esto es Paladar Negro. En nuestro segundo video de nuestra nueva sección de comidas rápidas y sencillas, hoy tenemos de menú wok de carnes y vegetales. ¡Manos a la hora! Los ingredientes son pimiento rojo, carne de vaca, cebolla y ajo, zanahoria, brotes de puerro, pimiento verde, salsa de soja. Ponemos un chorro de aceite, siempre por el costado, rápido ponemos la carne, retiramos la carne y vamos poniendo los vegetales. Primero la zanahoria. Luego ponemos el morrón rojo y el morrón verde. Por último ponemos la cebolla y el ajo. Vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de pimentón dulce. Volvemos a introducir la carne. Por último agregamos la salsa de soja. Tenemos nuestro plato terminado. Esto fue todo por hoy. Esto es Paladar Negro. Acuérdense de compartir el video, poner un me gusta y suscribirse a la página. A mi izquierda y a su derecha tienen los videos anteriores. ¡Muchas gracias! Paladar Negro ¡SUSCRIBETE!